Música Que vaya a ver alguien ahí, señor Mi nombre es Don Montoya, trabajo para empresas varias de Medellín como auxiliar operativo Porque reciclar, dos factores importantes El primero, porque todo lo que se aprovecha se ingresa nuevamente a la cadena productiva Y así no se utilizan los recursos naturales Lo segundo, para aumentar la vida útil del relleno sanitario Porque se instaló este punto naranja acá en el sector de Provencia En un acuerdo con los comerciantes para aprovechar todo lo que ellos sacan reciclable de sus establecimientos Y mantener el sector en unas buenas condiciones de hacer Música 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 Música